Es un club que lo hace todo a pulmón. Justo este festival de patín creo que es la frutilla del año, del postre del año del club. Es la última actividad que se hace en cuanto a cada una de las disciplinas y es la que más costó porque es la que más lleva trabajo. Es algo que engalana no solamente a la institución sino también a la ciudad. Es una de las pocas ciudades que tiene tres galas de patín al año donde nos ponemos un poquito a la altura del Club Tiro Federal y Colón. Y bueno, hoy también gotamos la presencia del Club Colón que la verdad que a nosotros nos llena de orgullo. Y esto es un esfuerzo que hacen pura y exclusivamente los padres de las nenas que van a ver hoy en este festival. Y que tanto nos ha costado, por eso vale la pena que sea el cierre de nuestro año en el club. ¿Cuánto se ha trabajado para que el salón quede así de esta manera, tan pintoresco por así decirlo? Se trabajó casi dos días. Aparte nos llevó mucho trabajo por la lluvia porque ya habíamos dejado todo armado y hoy a la mañana nos encontramos que tuvimos que hacer todo de nuevo lo del piso. Así que bueno, fue un esfuerzo muy grande todo el año y nos emociona mucho que hoy llegamos a hacer el festival. Bueno, a ver, creo que va a poder disfrutar la gente. Hay varios grupos, hay una profe que vino trabajando hace poquito, pero bueno, imagino el empeño de todo el año tratar de volcarlo en este momento. Nos acompaña Colón hoy con 42 patinadoras, unos bailes impresionantes con sus trajes y las niñas nuestras también que van a estrenar traje hoy, lo guardaron para hacer el cierre de este ciclo de ellas. Nada, agradecido, cada vez que vemos entrar gente nos emociona que nos acompañen para seguir luchando el año que viene con todo. ¿Algo más? No, agradecerles a ustedes, agradecerles a los padres que se pusieron a la par y a la altura de este desafío y que nos permitan demostrar que en el Club Barrio Reyes también las niñas tienen un espacio donde brillar y donde disfrutar.